Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento y yo soy Fluke Y el día de hoy estamos aquí porque señores, se vienen los amistosos del Inter de Miami Y la temporada, la pretemporada del Inter de Miami va a iniciar el viernes 19 de enero Y va a jugar nada más y nada menos que contra la selección del Salvador, señores El problema es que la selección de Salvador Miren, la selección de Salvador tuvo un entrenador creo que por dos o tres años Que pues más o menos daba los resultados en la Copa Oro Luego en la próxima Copa Oro, en la Copa Oro del 2021 En la Copa Oro pasada del 2023, pues no le fue tan bien Y pues quedó afuera, pero él decía que su misión era llevar al Salvador al Mundial 2026 Pero lastimosamente los resultados no se estaban dando Resulta que la gente y todo el pueblo quería que lo sacaran Y pues lo sacaron, al final lo sacaron Y contrataron a un entrenador que pues Juan de la Barrera, español, nadie lo conocía Pero creo que estuvo menos, creo que estuvo unos dos meses o menos No recuerdo bien y de un día para otro renunció que se iba Bueno, anunció que se iba, renunció y el siguiente día lo estaban contratando Lo estaban presentando como el técnico de un equipo de Portugal Y pues no se culpa Y luego, hace una semana contrataron a un técnico, otro técnico español Que supuestamente ha estado dirigiendo algunos equipos en Panamá Y él dijo que a él le bastan 10 días para poder crear un equipo Y poder enfrentar al Inter de Miami el próximo viernes Entonces, el próximo viernes estará jugando el Inter de Miami contra el Salvador Supuestamente, como han anunciado todos Todos los insiders, todos los que están adentro Han dicho que el Inter de Miami llevará al equipo completo Ya que hará una gira Aquí podemos ver el 22 de... El lunes 22 de enero va a jugar contra Dallas Luego contra el Al-Hijal Luego contra el Al-Nazar el jueves 1 de febrero Van a jugar y van a jugar también el 4 de febrero contra Hong Kong El 7 contra Biesel Y el 15 van a cerrar Contra el New World allá en Florida Y luego se vienen todos los torneos que va a jugar el Inter de Miami Que van a ser creo que un total de 6 Que Suárez dijo en su conferencia Que él viene a ganar todos los torneos Así que pues lo que quiere el club este año Que es intentar conseguir una MLS El Inter de Miami, este torneo Bueno, este año, esta temporada Va a dar miedo, señores Y como podrán ver, miren Por acá tenemos el estadio Por acá tenemos el estadio Donde el Inter de Miami jugará Contra la selección del Salvador Y pues miren Aquí es donde el Salvador Va a enfrentar al Inter de Miami El próximo 19 de enero Supuestamente ya hay sold out O sea, todo esto va a estar hasta reventar Y pues esperemos que Que sea un buen partido Y pues que todo esté con calma Ya que hace menos de un año Pasó una tragedia aquí en este mismo estadio Pero pues Ya van a ver que toda esta parte de acá Toda esta parte de acá va a estar llena de gente Porque todos van a querer ver a A Messi, a Suárez, a Alba y a Busquets Así que gracias por ver gente Les estaremos trayendo más noticias Del fútbol, del Inter de Miami Y pues videojuegos también de fútbol Suscríbanse y nos vemos en un próximo video Gracias por ver gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!